Los programas ofertados en esta oportunidad son Técnico en Enfermería, Técnico en Salud Pública, Técnico en Servicios Farmacéuticos, Técnico en Apoyo Administrativo en Salud y Operario en Cuidado Básico de Persona con Dependencia Funcional. Lo que se busca con esto es acercar algunos programas que son de, digamos, de mucha aceptación en la población juvenil de la subregión y esos programas van encaminados al fortalecimiento de la capacidad administrativa de la subregión para poder contar con personal idóneo en las diferentes instituciones de salud o instituciones privadas. Esta oferta se logra gracias a un convenio entre el Sena Regional Antioquia, la Alcaldía de Sonzón y el Hospital San Juan de Dios de Sonzón. Hay inscripciones hasta el 23 de agosto. Fundamental esto es saber que son muy poquitos el lapso de inscripciones. Apenas inició el 14 de agosto, inicia inscripciones y va hasta el 23 de agosto. Fundamental esto porque después ya esa prediscripción, después hace la matrícula respectiva, después se concertan el tema de horarios de acuerdo con la población que se vaya a escoger y digamos que con la concurrencia del Sena, el municipio y el Hospital San Juan de Dios de Sonzón vamos a tener toda la logística adecuada para poder brindarles a ustedes esta formación y esta capacitación. Las personas interesadas en esta convocatoria pueden acceder a una mayor información en el Hospital San Juan de Dios de Sonzón. Gracias por ver el video.